Los premios Nobel de Física Sheldon Lee Glashow, Jerome Friedman y Frank Wilczek han compartido una charla abierta con jóvenes estudiantes e investigadores que han llenado el Salón de Actos del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación. El encuentro plagado de mensajes positivos para los jóvenes ha dejado múltiples consejos de quienes han alcanzado la cima del reconocimiento científico internacional. Sobre todo te tiene que gustar lo que haces, porque si le pones pasión, si te gusta mucho, seguro que lo harás bien. Entonces es muy importante que trabajes en algo que te gusta. Y luego hay que pensar que lo que aprendemos es verdad ahora, pero en el futuro puede ser sustituido por otro conocimiento más avanzado. Entonces hay que aprender constantemente, pero también sabiendo que puede haber cosas nuevas en el futuro que sean diferentes de las de hoy. En España, desde luego, hay un potencial muy importante de gente joven que le iría muy bien en ciencia, que lo haría fantásticamente bien, pero que necesitan apoyo. Wilsek, galardonado con el premio Nobel en 2004 por su descubrimiento de la libertad asintótica, ha querido destacar la importancia de que se invierta solo en investigación aplicada, sino también en investigación básica. La investigación básica es muy importante, que naturalmente la investigación aplicada todo el mundo lo tiene más afición, porque le da resultados más rápidos. Y hay muchas empresas dispuestas a invertir, los militares están dispuestos a invertir, mucha gente está dispuesta a invertir en investigación aplicada, pero no tanto en investigación básica, que sin embargo nos ha dado unos frutos muy importantes, como hemos visto ya en el pasado. Glashow, ganador del Nobel por su teoría electrodevil, que unifica dos de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza a la interacción débil y el electromagnetismo, ha recordado a los jóvenes investigadores que deben ser conscientes de que en algún momento cometerán un error. Todos lo han hecho, desde Galileo a Newton, es parte del proceso de éxito. Friedman, que obtuvo el Nobel por un conjunto de experimentos que demostraron que los protones y los neutrones no son las partículas mínimas de la materia, les ha animado a no decir nunca jamás. No hay que decir nunca, porque muchas cosas que pensábamos que nunca iban a ocurrir, mucha gente dijo que algo que era más pesado que el aire nunca volaría, y muy pronto después de decir eso hubo aviones, y hay muchas cosas que pueden ser y otras que no pueden ser, pero casi todo es posible, y lo que hace falta es mucha gente joven que trabaje en estos temas y que crean ellos. De la mano de múltiples anécdotas, recomendaciones y experiencias, Friedman, Wilsek y Glashow concitaron durante varias horas la atención de un público entregado, que agradeció enormemente poder disfrutar en la UPV de la presencia, al mismo tiempo, de tres grandes personalidades de la ciencia a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!